¿No? Es una burla, Maduro es una burla. O sea, ustedes tienen un Ministerio de la Felicidad, ¿y qué hace el Ministerio de la Felicidad? No, la verdad es que además es como una institución que prácticamente nació y al poco tiempo murió. Fue como una representación además por todo lo que... Él instauró esa institución o ese ministerio una vez que él llega al poder y pues un poco también después de las elecciones vinieron estos movimientos también un poco para desaprobar todo lo que él venía haciendo. Recordemos que cuando vino Nicolás Maduro pues hubo una devaluación de la moneda y todos estos movimientos comenzaron a gestarse en la ciudad. Y María Corina Machado, no hay que olvidar que en 2014 junto con Leopoldo López y Antonio Ledesma crearon este gran movimiento también de la salida y Maduro un poco para reparar ese discurso que vino dando sobre el fascismo, una guerra civil y toda la violencia que se pudo haber generado para ese entonces.